¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado a la derecha! Si a los enanos no les agrada trabajar para Asgard, ¿por qué no renunciaron? Para hacer que sus nuevas forjas envenenaron el suelo de Svartalfheim. Incapaz de cultivar su propia comida, debían comprarla de Asgard. Si dejaban de trabajar, se quitaban la comida de sus propias bocas. ¡No! ¡Qué astuto! ¡Y horrible! ¡Incapaz de aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Una semilla de Yggdrasil a Muspelheim. ¿Crees que nos llevará a esa arena de combate que visitamos años atrás? ¿Qué te hace pensar eso? Son deseos, supongo. La prueba del guantelete de Svartalfheim fue divertida. Era parte de la arena. ¿No? ¿Te resultó divertida? No. Cuando esté completa, podremos ver a dónde nos lleva. ¡Oh! Debe haber forma de cruzar la brecha. ¡Qué bueno que aprendiste las runas, hermano! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Destrás de ti! 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 ¡Destrás de ti!